divertido hacerlo. Lo primero que tienen que hacer es conseguirse un diseño. En este caso tenemos tres piezas, es el jardinero, la casita de pájaros y el gato. Todos los diseños van a quedarles acá en el banco de datos, así que usted escribe y nos lo pide. Una vez que ustedes eligieron el diseño y ya lo calcaron, lo van a transferir a esta entretela que es la entretela de papel, que es termoadesiva. No vamos a usar la entretela bifaz, o sea, ¿se acuerdan? Esa que planchamos y después volvemos a planchar sobre la otra tela. Porque como vamos a tener que estar haciendo mucho festón, tiende a empastar la aguja y se rompe el hilo, es más problemático. Y aparte no tiene sentido en este caso. Una vez que ustedes tienen el diseño y la entretela, van a empezar a apoyar y a calcar cada una de las partes, pero con la diferencia que las van a tener que ir calcando en forma separada. ¿Para qué? Para que puedan después recortar y pegar los diferentes telitas en la tela. ¿Sí? Entonces, ustedes van a calcar una de las piezas, van a recortar y esto es lo que van a empezar a pegar. Van a tomar el diseño que les gusta, lo van a poner por el revés, colocan la entretela, la planchan y una vez que esto está planchado, recortan todo y ya tienen todas las piezas listas. Una vez que ustedes tienen todas las piecitas, como tengo yo en este caso, una de las cosas más lindas para hacer es elegir qué telas van a utilizar. Entonces, una vez que ustedes ya recortaron todas sus piezas, van a colocar la tela lisa, ¿sí? En este caso yo utilicé un lienzo. Este lienzo es un poco fino, pero si tienen un lienzo más grueso, utilícenlo. O una tela de sábana vieja y demás, eso también es mejor porque les va a dar mayor cuerpo al trabajo. Y van a empezar a colocar, vamos a sumar que esta tela estuviera gruesa, doble. Van a empezar a colocar todas las piezas que forman el diseño. Si ustedes no se animan, como en este caso que estoy haciendo yo, a colocarlo directamente, calquen el dibujo y después empiezan a aplicar, como les enseñó en otra oportunidad Adriana, creo que fue. Entonces, ¿ven? Vamos a ir colocando. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que estas piezas, algunas van a ir por arriba y otras van a ir por debajo. Entonces, ¿ven? Ahí yo tengo la camisa, el jardinero, ¿ven? Los tiradores van a ir por sobre la camisa y por debajo de la cara. Así van a ir armando todo el diseño. Una vez que ustedes ya armaron todo el trabajo, recién ahí lo van a sujetar con alfileres y van a colocar la capa de guata. Entonces, yo tengo esto. No hagan el van, en este caso no es necesario porque sería muy complejo. Vayan colocando alfileres en algunos puntos claves y recién ahí colocan la capa de guata y les va a quedar esto. A ver, que tengo yo acá. Tengo el gatito, ¿ven? Esta es la cabeza del gato que les voy a hacer. Fíjense, la tela, la guata, la otra tela y apoyado, ¿sí? El diseño. Así nos vamos a ir a la máquina de coser y les voy a mostrar cómo vamos a trabajar. Miren. Primero vamos a hacer, poner un festón. Vamos a utilizar el pie transparente y vamos a trabajar en zigzag. No hagan un zigzag muy ancho. Les conviene hacer un zigzag más bien pequeño, ¿sí? Para que después, si quieren recortar y volver a festonear, pueden utilizar un zigzag más ancho. Y el ancho de la puntada, más o menos en medio, en uno. Y vamos a contornear. Yo en este caso estoy utilizando un color que es bien contrastante con la tela, pero ustedes traten de utilizar un color al tono, ¿sí? A ver, este es muy chiquito. Vamos a hacer un poquito más grande. Ustedes van a ir contorneando todo el trabajo, picando una vez sobre la tela lisa y una vez sobre la tela estampada, ¿ven? ¿Qué opciones tienen para hacer? En el caso del modelo terminado que yo les traje, simplemente yo recorté el trabajo y no le volví a hacer el doble festón. Entonces, ¿qué hice? Dejé un bordecito blanco de la misma tela lisa de abajo para que se realce más. Cuando ustedes llegan a las esquinas, dejan la aguja picada y vuelven a trabajar. En el caso que ustedes quieran hacer otro festón más grueso, ¿sí? Van a trabajar después recortando bien al borde. Ustedes tienen que utilizar las manos como si fuera un bastidor. Si alguna vez trabajaron con bastidor, en este caso también lo pueden volver a hacer. ¿Ven? Rematan y vamos a recortar. A ver, ahora les voy a mostrar. ¿Ven cómo queda? ¿Sí? Queda bien marcado. Una vez que ustedes hicieron eso, vamos a recortar todo este contorno. Sacamos primero los hilos. Y si quieren, en este punto, pueden hacer lo que yo les estaba explicando. O le dejan un pequeño borde, o simplemente lo cortan al ras teniendo la precaución de no cortar el hilo, que muchas veces es lo que nos pasa, ¿sí? Cortamos los hilos y se nos desarma el trabajo que hicimos. Y lo vuelven a hacer otro festón. En este caso, este segundo festón va a ser más tupido, o sea, el ancho de la puntada más chiquito, bien a medio o menos de medio. Y el ancho, ¿sí? Bien grande. O sea, hagan un zigzag un poco más grande. Entonces, esto les queda con mayor realce. Y si todavía quieren un realce mayor, utilicen un hilo de jean para coser jean. Entonces, esto les queda bien como un reborde. ¿Vieron que cuando se pintan los dibujos sobre madera, siempre se contornean con negro generalmente? Bueno, ese es el efecto que va a dar. Una vez que ustedes hicieron eso, vamos a suponer que ya tenemos todas nuestras partes armadas. Fíjense, acá tengo el jardinero. Todo hecho, ¿sí? Todos los bordecitos. En este caso es lo que yo les decía, no hice el festón tupido, hice el que queda más abierto. Un secreto, o un consejo más que un secreto, es que primero hagan todo el contorno externo, hagan todo el borde de afuera, y después vayan haciendo todas las partes internas. ¿Se acuerdan cuando hicimos el armado del stencil, que directamente no levantábamos, no cortábamos el hilo, sino que levantábamos la aguja y nos íbamos a otros sectores? Bueno, así mismo vamos a ir trabajando esto.